¡Suscríbete al canal! 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 No le das alguna mierda ¿Ojo? Nope Esto es tontísimo, tío ¿Qué es el aire? ¿Cuándo se tú? ¿Cuándo se tú? ¿Qué es? Chicos Nos habéis hecho volar Y justo lo estábamos cambiando Es que Ángeles No quiere cambiar ¿Cómo se puede cambiar de asiento? Joder, pero si te lo pone a la izquierda, cambio de asiento Control izquierdo para cambiar No sé, a mí me da igual conducir No sé por qué ¿Qué estás haciendo? Que vueles Fuera Ahí, aparcado, encima de tu coche Te vamos a chocar y vamos a cambiar en el aire Venga, va Ahí vamos, eh ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No movemos a la de tres Venga, has enterado a la de tres Pero espera, ponte en un sitio recto porque ahí vas a saltar En esa parte Da igual, da igual, así es más divertido Una Dos y tres Cambiemos Cambio ya Vamos a ponernos uno enfrente al otro Con un camino totalmente llano No, no, ya no, ya no No sé No sé Ah, la misión La misión era de tres Vaya, vaya Vaya crack Mírale Venga, ando, vamos Vale Oye, tú te traes como un montón de dinero, por casualidad, Mario Vaya ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Seis mil La verdad es que luego lo del dinero en este juego es un poco absurdo, ¿no? Lo malo es cuando pillas un... Cuando encuentras un buen objeto en la tienda Y no tiene dinero para comprarlo, eso es una puntada Hostia Hola, tío, no sabes cuándo es ir, ¿eh? Hostia Pero si parecen los del metroid que te saltan a la cara, tío Mira, el usar la habilidad Oye, pero bueno Que no la veo No te pasa a ti que te parecen a los bichos del metroid que te saltan a la cara ¡Hala, qué bicho! Casi te tiras por el mismo sitio Porque te como de lanzar Sí, sí, sí En plan decididísimo Yo pensaba que era por ahí Soy yo que no veo nada Vaya, le hago algo Y de repente me aparecen los bichos No, no, aparecen volando Que es distinto Ah, vale, ya decía ¿Qué es esta rata, tío? Mira, modificador de clase de soldado Tú, Ángel Eso que acabo de coger Oh, tío, me han salido dos cosas para mí Vaya putra Que ya lo han girado Porque no se puede girar más Oh, corrosivo Torreta corrosiva Me gusta Esa puta rata de mierda, tío Pero si son como las del Half-Life A mí me recuerdan a... O sea, las cucarachas estas me están recordando a las del Metroid Más que a las del Half-Life Vale, se ha bugueado la misión, ¿eh? Eh, no Creo que no ¿Esta válvula ya la ha girado? Sí Pues la sigue marcando Sí Y no nos marca dónde está la siguiente Yo no me acuerdo A mí sí que me marca dónde está la siguiente Ah, vale, pues... Pues venga, pues venga, ¿para dónde? Te seguimos Pero es que espera a estos desgraciados, ¿no? Venga, chequen ahí Que me salen muy caros Que me salen muy caros No, no Te estoy viendo Te estoy viendo No, me cago en mi puta vida Me he quedado atrapado Déjame salir Ahí Espera, ahora ha salido Ahora ha salido Me he quedado atrapado Ayuda Venga, nos vemos Campeón ¡Casi! Ah, no puedo... Ahí está He dicho que ahí está Bueno Ay, ya está pasando el tiempo La puerta de la casa Me la atraja Que te veo Me cago en mi puta madre ¿Qué pasa? Me cago en mi puta madre Mira, eh Estoy flotando ¿Qué pasa, tío? Estoy un poco muertito, yo creo No puedo revivir, por alguna raza no puedo revivir Y estoy en tercera persona, estoy en tercera persona, ¿vale? Esto es muy raro Vale, te ha vuelo a tres muertos juntitos Mierda, justo me he matado cuando moría No, revivirme, es que me queda poco Cinco mil de oro, me lo han matado, que no puedo revivir Que no me queda nada, que nos quedaba nada, chicos Cinco mil de oro Bueno, a la de oro me da igual, me da más por culo tener que estar yendo allí ¡No! ¿Qué te ha pasado? Que no me voy a revivir Pero si te he visto de pie Sí, ya No sé qué no ha pasado Ya voy gente, vamos Bueno, ya abro yo la válvula Esto es como mi trabajo Yo como que sé Tiene la palanca, Krok Parecido La putada es que habéis reventado mi coche Bueno, yo estoy andando, o sea que ¡Eh! ¡Es un coche! Te está remolcando, ¿verdad? Ánimo, tú puedes ¡No! ¡Es un topo! Estoy pasando cerca de él y no lo dejo montar Y aquí como coñosa Como coñosa Ah, para aquí arriba Luego, ¿cómo sales de ahí, Ángel? Pues ya se verá ¿Qué me ha salido, man? No sé, me salen cosas ¿Por qué te estás moviendo De forma super mega rando? Despliega, ¿verdad? Que nos matan, vámonos ¿Qué, tío? ¿Qué te iba a revivir? ¿Adeos mal que te ha mandado? No es que te lo va a revivir No, no Tienes mil cinco mil de oro No se fía, ya Anda, mira Si María ha reaparecido aquí, donde Le encanta perder dinero a este hombre ¿Es una cosa? A mí no me gusta el coche de Ángel Se lo voy a dejar aquí Vale, selecciona otra misión ya Vale, espérate Voy a coger otro coche Eh, ¿cómo que no me deja generar otro coche? Yo no me quiero teletransportarte a artillero Claro Eh, ¿cómo que Ángel ha abierto un cofre? ¿Cómo que ha abierto un cofre? Segumbio De hecho voy a ir seleccionando otra misión, sí Carrera a muerte en Pandora Ojo, que aquí hay una misión Que aquí hay una misión Que aquí hay una misión Caza mayor Ojo, cuidado Ah, mira, ya tengo Que aquí hay una misión Que no cambia Que aquí hay que buscar el revólver Las piezas del revólver Ah, figota puta Ah, eso es lo que conseguiría antes Lo estaba buscando, joder Era la pieza Faltan dos piecitas más Yo sé dónde están Así que os dejo que las busquéis Sí, a mí me dice una que está en el cielo Luego que pierdes Luego que te hacen perder 36 niveles Es que me cago en... Me cago en... Poco pierdes Venga, que os quedan dos partes Vamos, crack Venga, yo cojo la más difícil Falta una, gente Fíjota puta Ahora se entendo Perfecto Salís bien otra misión Sí, no, no, si esto está todo easy Yo quiero esta Que esta da un francotirador Sí, pero es jodida de narices de esta misión ¿Y lo de las piezas de revólver? ¿No se ha dado revólver? No se ha dado revólver cuando entregamos la misión Pero la entregamos todas juntas Así que vamos a seguir pasando misión ¿Hay alguna de rifle de asalto? Sí, pero es más tarde Es que el que tengo lo da mucha pena Como tú Easy, GG ¿Por qué no me dejas generar otro vehículo? Sal del vehiculo a Aza Y jugamos al tenis con el coche A ver quién consigue darme la vuelta al coche Si te estás moviendo no se puede Por eso, güey Sí, se puede decir Te dan de lado, sí Tienen que darte de lado, claro Bueno, vamos a... Vamos, vamos Que si no, no, no acabamos Se puede transportar al coche de Aarón Así que... Tú tira, tira Si Aarón tuviera coche estaría... Estaría de puta madre ¿Dónde está Aarón? Ahí está en cuenca ya ese hombre Va a tomar por saco Si Aarón tuviera coche, joder, pues generarte otro Si estamos al lado Lo he inventado, pero no me ha dejado Pues porque hay dos unículos Está el uno y el dos Que no, que no está el dos Que no, que no está el dos No, joder Que no se puede A ver, tanto de gilipollas Fíjate, no se puede Es aquí dentro Parece ser Ah, que raga, como yo Hostia, que vete ahí, tío ¿Eh? Oh, no Ah, no Por ahí no Esto, esto, esto lo he visto yo en una peli No, no, amiga, no Vea Que no saldrá un bicharraco de ahí ni nada No, se preocupe No, se llama más que Axila Apenas va a ser un bicho gigante Eh, esto se parece un poco al map A lo de... Ojalá sea pequeño y adorable, tío Pequeño y mono Me encantaría Todo esto gigante Para un bicho pequeño y adorable No lo es No lo es Me voy Me voy Dispare ¿Habéis visto Mandalorian? Yo no No me suena Yo sí, está muy bien Me gustó mucho Es como el capítulo ese que sale el río de la cueva A mí me ha recordado cuando hemos entrado aquí y visto tantos cadáveres Joder, la verdad es que la serie está viendo Joder, la verdad es que la serie está viendo Joder, la verdad es que no me, ¿no? Si parece el segundo capítulo en el que sale el río del océano de la cueva Joder, la verdad es que no me gusta Eh, bueno, si me revives, crack Sí, bueno, estás al lado del puñeteros Caxilas Si quieres te revivo Ahora Ahora Joder, ahí está Así me gusta Joder Hola Me muero De igual, no pasa nada Yo tengo un problemita ¿Uno? Oye, pero alejaros de Cuando lo estáis pegando Para poder revivir a Mario como dato curioso. Gracias. ¿Qué tal? ¿Vas, Mariel? ¿Qué tal? ¡Ah! Que me empuja, que no puedo revivirlo. Que se puede, que se que se puede, pero tú dale ahí. Ve, ya está. ¡Sí, se puede! Fácil. Mi torreta ya tiene daño corrosivo, así que todo guay. El daño corrosivo era para la armadura. Sí. Pues con mi torreta funciona guay, ¿no? Madre mía, mía, todas las lilas, aquí hay un robo alberlila. Madre mía, yo lo robo todo. Yo lo robo todo. Yo lo robo todo, lo robo todo. Pero que despertas, no se puede jugar, ¿no? Apenas eres tú el que hace eso, ¿no, Baza? Pero si yo soy nivel 18, si da igual que yo coja cosas. No tengo nivel para ellos. Espera, a ver cómo lo suelto, joder, con la... Vale. ¡Es un novitán! Yo necesito escopetas y lanzo cohetes. Mira, estoy disparándole, está muerto y sigue. ¡Es malo! Ea, ahí tenés. Me ha quedado con los guatos blancos. Aquí hay un revólver azul, ¿alguien lo quiere? Toma, esto es un lanzacohetes. Es explosivo. ¡Ojo! ¿Dónde, dónde, 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 dónde? ¡Me cago en diez, tío! Mira. ¿Cómo? ¡Dime algo, tío! Yo si me mato con el lanzacohetes, tío. A ver... A ver. ¿Y si disparo otra vez? Funciona bien, si, estaba probando su eficiencia Oye, porque hay un rayo en el cielo Ah, eso es de la misión anterior, Mario, ¿no te acuerdas? Es que no me enteré de la historia Es verdad, porque hay un rayo azul Que del viaje es rápido eso, gente